¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Ricardo Girata de Kaysen Consultores. Ya tenemos más de un año, casi dos años, en esta iniciativa de Kaysen Knowledge. Les agradecemos mucho que confíen y que se suscriban con nosotros a estos webinars de contenido en español con diferentes temáticas que tienen que ver desde calidad, mejora continua, liderazgo y también la parte de estrategia, negocios y planeación. El día de hoy, pues estamos, como ustedes saben, en una cuarta parte que tiene que ver con Short Kaizen, mejoras rápidas. Algunos le dicen Quick Wins, acciones a la vista, Teian en japonés. Y pues va a ser muy importante que ustedes también hayan acudido a los otros tres webinars que están disponibles, donde explicamos la metodología, explicamos un formato, explicamos el sistema de evaluación y damos algunos tips para la implantación. El día de hoy vamos a enseñarles casos reales de ejecución de Short Kaizen narrados por las personas que lo hicieron en diferentes empresas de todo el país aquí en México. Pues nos da mucho gusto que se estén inscribiendo y recuerden, para quienes están atendiendo a este webinar, de todas maneras, les estaremos enviando un correo de seguimiento donde les vamos a poner las direcciones de los diferentes webinars en esta temática de Short Kaizen, pero también les vamos a indicar el URL de nuestra página de internet para que puedan ver toda la base de webinars que tenemos ahí en diferentes temáticas por si es de su interés. También les quisiera comentar, antes de dar inicio a este webinar, que tenemos un canal público de YouTube en donde pueden ver los mismos videos que estamos, como el de hoy, perdón, los mismos webinars, pero en formato de video, solamente que en lugar de que sean muy largos, porque tenemos webinars muy largos de cerca de una hora, en el caso de YouTube los hemos dividido en fracciones más cortas, como de 15 minutos, para que ustedes puedan verlos de manera un poquito más rápida y que tampoco utilicen de un solo golpe tantos datos para poderlos visualizar. Entonces, bueno, pues si usted tiene alguna duda, del lado derecho usted siempre va a tener un chat donde nos puede escribir a comunidad.com comunidad.com y estaremos siempre a sus órdenes. Para quienes es la primera vez que se inscriben con nosotros a este webinar, les damos la más cordial bienvenida. Reitero, yo soy Ricardo Girata y si por alguna razón pueden ustedes utilizar mejor Chrome de Google, tiene mejores alternativas para ver los webinars en este caso. Pero bueno, normalmente no deben tener problemas aún, aunque utilicen Explorer o Edge, pero funciona siempre mejor que Chrome por aquello de que tengan algún detallito. Bueno, entonces, pues vamos a iniciar con el webinar del día de hoy. El día de hoy, entonces, vamos con nuestro cuarto webinar que tiene que ver con este tema de Short Kaizen, mejoras rápidas y en particular los casos de éxito donde ustedes van a poder ver cómo está aplicada la metodología, el formato y sobre todo basados en el reglamento de los foros nacionales de equipos de mejora aquí en México. Muy similar a los formatos que se utilizan a nivel internacional, pero muy innovador en términos de la manera en que se hace aquí en este país de México. Para quienes nos escuchan de otras latitudes, es importante mencionarles que la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo tiene a su disposición tanto las memorias en papel, o sea, en escrito, ahora es en electrónico, como también memorias videográficas de más de 30 años de los foros nacionales de equipos de mejora en este país, aunque Short Kaizen todavía no cumple 10 años. Entonces, es un foro donde se presentan equipos en un formato muy pequeño, ustedes lo van a ver, y en ese sentido pueden ustedes entender las diferencias que hay entre lo que es un Short Kaizen y lo que pudiera ser un círculo de calidad, un Six Sigma, un ejemplo de Lean y demás, que en otros webinars también hemos tocado estos temas. Pero el día de hoy, Short Kaizen, mejoras rápidas y casos de éxito en este particular de equipos de empresas que están establecidas en México. Yo soy Ricardo Girata, y ustedes pueden ver ahí un poco de quién soy, pero básicamente mi interés es que tenemos un apostolado en términos de poder difundir la parte de calidad y mejora continua desde hace más de 30 años, y bueno, pues ahora por este medio que es el webinar. Primera pregunta, del lado derecho ustedes tienen un pequeño menú donde les estarán apareciendo unas preguntas, en inglés es un poll, donde pues ustedes simplemente tienen que contestar en base a las opciones que tienen. Ustedes vieron ya los primeros tres webinars sobre Short Kaizen de nosotros, la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Si ya los vieron, por favor contesten que sí. Si no los han visto, entonces contestan que no. Y vamos viendo cómo se mueven los porcentajes de los que se han inscrito en esta semana. Pero eso nos da también una idea de la manera en que les tenemos que mandar el correo de seguimiento. Muchas gracias por contestar. Ustedes inclusive pueden ver cómo se mueven los porcentajes en base a esta pregunta. Muchas gracias. Segunda pregunta. En la organización donde ustedes laboran, o si son consultores, donde ustedes dan consultoría, se realizan actividades de mejora, ya sea equipos de mejora, círculos de calidad, equipos de 6 Sigma, equipos de Lean, eventos Kaizen, PDCA o cualquier otro. Pero si ustedes dicen que sí o si ustedes dicen que no, nuevamente del lado derecho en su poll o en el lado de encuestas, por favor, para ir viendo cómo se van moviendo nuestras estadísticas y también darnos una idea de cómo es el público que nos escucha el día de hoy. Les reitero que siempre les contestamos un correo de seguimiento y estas respuestas nos ayudan mucho a entenderlos a ustedes mucho más. Tercer pregunta. En la organización donde ustedes están, y en el caso de que estén haciendo cosas de mejora, ¿están implantadas las mejoras rápidas? Short Kaizen. También se les dice Teian. Algunos le dicen buzón de sugerencias, aunque no es exactamente lo mismo. Algunos le dicen acciones a la vista o Just Do It. Sí o no, por favor, contesten del lado derecho en el panel de interacción con nosotros. Recuerden que ahí también hay un chat donde ustedes pueden escribirnos, comentarnos, pueden hacernos preguntas. Evidentemente pueden pedirnos nuevos temas para estos webinars también con muchísimo gusto. ¿Por qué es importante mejorar continuamente? Y esto lo repetimos siempre que podemos. No necesariamente porque todo se puede mejorar, sino porque las organizaciones no se han dado cuenta que las mejoras existen en todos lados y no solamente en los departamentos que promueven mejora continua o en los departamentos de aseguramiento de calidad, los departamentos de excelencia operacional, excelencia en manufactura, los equipos lean, entre otros. Realmente en una organización, todos los que trabajamos, no importando nuestro nivel o jerarquía, estamos inmersos en la generación de mejoras de diferente tipo. Algunos estamos guiados por métodos que pueden ser estadísticos, no estadísticos, modelos de productividad, modelos del modelo Toyota o del modelo de Lean. Pero también otros estamos obligados a hacer mejoras porque estamos con normas internacionales, tenemos auditorías y por lo tanto generamos hallazgos, hallazgos que tenemos que contestar. Las áreas de seguridad, de higiene, salud ocupacional también tienen sus propios modelos para generar mejoras porque también hay problemas, hay causa raíz y por lo tanto hay soluciones. También los modelos de mantenimiento, algunos utilizan TPM, ¿verdad? Tienen sus propios modelos de mejora y sin embargo, las áreas que coordinan la mejora continua creen falsamente que los únicos que están haciendo proyectos de mejora son ellos. Y lo que les queremos comunicar hoy, evidentemente, es que todos, 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 todas las áreas y todos, no importando dónde estemos, deberíamos de estar inmersos en hacer mejoras, pues si no todos los días, al menos todos los meses, que sería ya un buen estándar para un país como México. Pero dentro de todas estas maneras de resolver problemas, hay algunas formas que son más rápidas que otras. Es decir, hay algunos problemas que se pueden resolver de manera muy, muy, muy expedita, no necesariamente porque el cliente quiere una respuesta, sino porque están basadas en nuestra experiencia, el sentido común, la intuición, el conocimiento previo, ya lo aprendí en otro lugar, me lo enseñaron en la escuela, como ustedes quieran. Y en ese sentido, pues rápidamente podemos encontrar problemas de causa sencilla, de solución sencilla e irnos directamente a implantar estas ideas. Tenemos que hacerlo de manera ordenada. Solo en aquellos casos donde el análisis de causa raíz deba de ser mucho más exhaustivo, pues evidentemente es donde utilizamos lo que sería un proceso más largo para poder resolver un problema, ¿verdad? Pero uno de los errores que cometen las organizaciones es que tratan de que todos los problemas, reclamos, situaciones, incidentes, los quieren resolver con el mismo método o el mismo modelo, y eso no se va a poder. Porque entonces las personas que ya tienen la solución, entonces tienen que llenar formatos y tienen que estar resolviendo problemas de manera muy larga, cuando lo podrían hacer en menos de 30 días en muchos casos. Esto mismo entonces sucede cuando lo estamos haciendo en términos de un modelo de enfoque de diseño. Es decir, lo que queremos es pasar de un estado actual a un estado deseado, a un estado visualizado. Entonces también se pueden hacer mejoras, diría yo, de innovación o de diseño, ¿verdad? De manera mucho, muy rápida si las personas ya tienen la experiencia. Solo en aquellos casos, por ejemplo, una reingeniería, el cambio de un proceso que se lleva a cabo en cómputo en todo el país y en todo el mundo, bueno, pues un cambio así se tiene que planear, se tiene que programar, se tiene que ejecutar, etcétera. Solo en esos casos es donde tenemos que utilizar los pasos completos de metodologías como reingeniería, rearquitectura, desarrollo de nuevos productos, entre otros. Pero repito, en muchos casos, nosotros que ya participamos en una organización, pues la verdad es que cada semana o cada mes al menos deberíamos de tener la capacidad de generar mejoras solamente por nuestra experiencia, sentido común, intuición o conocimiento. Y sobre todo si las causas son muy evidentes y las soluciones son muy sencillas de implantar. Es decir, que las pudiera probar inclusive tu línea de mando, tu jefe o el jefe de tu jefe y con el presupuesto que ya se tiene, pues si ya se sabe cuál puede ser una buena solución, pues para qué hacer tantos pasos, tanta estadística y tantas cosas. Por ejemplo, si usted ya detectó que tiene 10 líneas de producción y que los equipos de medición no están colocados todos a la misma distancia con respecto a una llenadora, o usted ya se dio cuenta que los sopladores no están a la misma distancia y en el mismo ángulo en todas las líneas y usted está seguro de que al alinearlos, estandarizarlos puede traer una mejora para la compañía, pues la verdad es que básicamente hay que experimentarlo y hacerlo, pedir permiso, claro. Pero no tiene que hacer usted un diagrama de pescado y un pareto y un análisis de varianza y cosas muy complejas para poder implantar mejoras que están muy a la vista, que están basadas ya en causas sencillas y soluciones que aparentemente son sencillas. De eso se trata el tener en una organización implantado el modelo de mejora rápida de hecho, si usted hace 5 S y lo está haciendo bien, no solamente está haciendo 5 S de ornato o para embellecimiento, si no hace las 5 S como un modelo de mejora, pues se va a dar cuenta que el mejor modelo que tenemos para documentar y para poder tener el capital intelectual de las mejoras es precisamente este que hemos estado hablando ya en los diferentes webinars y el día de hoy con casos prácticos de acción. Una organización sana debe de tener no solo equipos de mejora y mejoras rápidas, que sería para mí el mínimo necesario, pero allá afuera, digamos en la vida real, en las organizaciones hay diferentes modelos que se pueden implantar con diferentes enfoques, el enfoque de solución de problemas o el enfoque de diseño. A diferencia de hace 20 años, hoy las organizaciones entienden que hay diferentes piedras para los diferentes sapos, depende del sapo, es la piedra que hay que utilizar y por lo tanto tenemos que estar listos con diferentes modelos. No es que una sea mejor que otra. El otro día un director general me preguntaba, ¿pero por qué queremos hacer mejoras de rápida respuesta? ¿Es mejor que Lean? ¿Es mejor que Six Sigma? No, aquí no es si es mejor o es peor. El área de mejora continua, de excelencia operacional, de excelencia empresarial, de lo que sería Lean Enterprise, todos deben de tener una caja de herramientas con diferentes modelos y dependiendo del sapo es la pedrada para que entonces el método sea el que se adapta al reto o al problema y no nosotros tengamos que adaptar nuestras metodologías a los problemas que enfrentamos. El día de hoy y en los últimos tres capítulos que tenemos sobre el tema, hablamos sobre mejoras rápidas, que para mí es uno de los pilares de un buen sistema de mejora continua, porque además permite que más personas participen de manera total todos los días. Vamos entonces a presentarles casos de mejoras rápidas. La mayoría de ellos, prácticamente todos los casos que les vamos a presentar, son de equipos finalistas de los foros nacionales de equipos de mejora en México que organiza la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, la AMTE, amte.org.mx, y la mayoría son del 2018. Cuando tengamos los casos del 2019, haremos otro webinar con un update para que usted pueda tener también casos diferentes, más recientes, que acaban de presentar hace un par de semanas, en octubre del 2019. Pero esto lo tendremos seguramente a partir de enero del próximo año. El primer caso que le vamos a presentar es un caso de un equipo llamado Sentinelas. La empresa se llama Novamex, es una planta que está en la ciudad de Mexicali, en el noroeste de México. La metodología es Short Kaizen o Teian. El caso que nos van a presentar es la recuperación de agua de rechazo en los procesos de osmosis inversa en esta empresa que manufactura bebidas, y es del sector industrial. Adelante pues entonces para ver el caso de los Sentinelas. Buenas tardes, somos el equipo Sentinelas del Departamento de Mantenimiento Industrial de Novamex México, el cual está ubicado en Mexicali, Baja California. Novamex es una empresa del ramo alimenticio, en la que ofrecemos al mercado bebidas carburantadas como Jarritos, Sangría Señorial, Cidral Mundet y muchos más. Encontramos una oportunidad de mejora en el área de tratamiento de agua. Y siendo el agua uno de nuestros recursos primarios para la elaboración de nuestros productos, su alto consumo nos hizo enfocarnos en optimizarlo. Por esto, hoy estamos presentando nuestro proyecto que se llama Recuperación de Agua de Rechazo en Proceso de Osmosis Inversa. Nuestra mejora se llevó a cabo en el área operativa de tratamiento de agua, que se divide en dos partes. Parte uno, agua tratada de osmosis, que se utiliza en salas de llenado y preparación de jarabes. Parte dos, agua suavizada, que se utiliza en maquinarias, calderas y condensadores. El sistema de osmosis inversa es una tecnología que ofrece una excelente calidad de agua purificada, pero esto tiene una desventaja, que el 80% de agua es limpia y el 20% la rechaza. Por esta razón, nos vimos comprometidos a tomar acciones para reducir el porcentaje de agua que se derrama al drenaje. El objetivo de nuestro proyecto es instalar un sistema de osmosis inversa secundaria para tratar ese 20% de rechazo que se derrama al drenaje. En esta gráfica podemos observar la cantidad de agua expirciada de septiembre del 2017 a febrero del 2018. Durante este periodo se derramaron al drenaje 18.243 metros cúbicos de agua. En marzo del 2018 realizamos una prueba conectando una osmosis secundaria en la tubería de agua de rechazo de la osmosis principal. Y los resultados fueron los siguientes. Del 100% de agua de rechazo, logramos recuperar un 60%. Por lo tanto, con los datos recabados, definimos como meta recuperar el 60% del total de agua de rechazo de la osmosis principal. También nuestra meta fue de eliminar la cantidad de 6.690 metros cúbicos de agua a la recuperación a 6.530. Por lo tanto, nuestra meta fue alcanzada y superada. Antes de la mejora, el rechazo de la osmosis principal se estaba derramando en el drenaje. Ahora todo el agua de rechazo de la osmosis es tratada por nuestro sistema de osmosis secundaria. Realizamos diferentes tipos de actividades para la implementación de la mejora. 1. Instalamos un tanque de recuperación. 2. Conectamos entre sí osmosis inversa y tanque de recuperación. 3. Instalamos un sistema de bombeo y un sistema automatizado para poder utilizar el agua en diferentes equipos, maquinaria y red de servicio en nuestra planta. El impacto real de nuestra mejora se midió de marzo a mayo del 2018. Nuestra meta establecida era recuperar el 60% del total de agua de rechazo de la osmosis principal. Y los resultados fueron los siguientes. En promedio se logró recuperar 6.709 metros cúbicos de agua de rechazo de la osmosis principal que se estaban derramando en el drenaje. En total fueron 9.990 metros cúbicos. Y por lo tanto nuestra meta fue alcanzada y superada. Logramos reducir el indicador de litros de agua utilizados. Cada litro de bebida producida. Antes se utilizaban 3.3 litros de agua y hoy se utilizan solo 2 litros de agua por cada litro de bebida producida. De marzo a mayo del 2018 se generó un ahorro de casi 460 mil pesos. Realizamos una proyección anual en base al pronóstico de producción de nuestra empresa y obtenemos un ahorro estimado de 26.273 metros cúbicos de agua que equivalen a 1.809.000 pesos. Para asegurar la calidad del agua recuperada se implementan procedimientos los cuales son análisis físicos, químicos y microbiológicos. Todos estos enfocados en supervisar la calidad del agua así como procedimientos en operación del sistema de osmosis inversa. Con el sistema implementado tenemos planeado aplicar el mismo mejor en nuestra planta hermana de Moraledo conectados a la red de griegos municipios y a una planta vecina para venderles agua limpia a un menor costo. Por su atención. Gracias. Espero les haya gustado el caso de los sentinelas. ¿Se dan cuenta? Las mismas personas participan y se cumple con un principio de total. Solamente las organizaciones que logran involucrar y comprometer a todo su personal a lo largo del tiempo para que todos estén haciendo mejoras chiquitas, medianas, grandes pero que lo hagan con mucho, con mucha motivación, con mucho empuje es que podemos tener estructuras mucho más sólidas para el crecimiento de las organizaciones. A continuación les vamos a enseñar el segundo video. El segundo video es de un equipo llamado Los Constructores de Oriente. Este es de una organización pública que es el Ayuntamiento de Mérida, de Mérida, Yucatán, en la península de Yucatán en México. También utilizan la metodología de Short Kaizen y el caso que nos presentan o que les vamos a enseñar es el de reducción de costos de mantenimiento en las zanjas de las calles con un diseño que ellos hacen en la banqueta, decimos nosotros, andadores dicen en otros países, de cómo ellos rediseñan la rejilla por donde se va el agua de la lluvia para que no se dañe tanto y pueda tener una mayor vida y menor mantenimiento. Esto corresponde al sector servicio. Yo creo que el video por sí solo les va a explicar cómo funcionaron ellos, qué se les ocurrió y por qué ganaron y fueron hasta el concurso nacional a presentar su caso. Buenos días, Roch. Urge a verificar este reporte. Moisés, Julio, tenemos que checar este reporte. Es el mismo problema de rejilla rota de siempre. Este problema nos está dando mucho trabajo. Hay que hablar con el jefe para darle una solución. Esto es una misión para Los Constructores de Oriente del Departamento de Drenaje. Pertenecemos a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, una institución grande con 476 años de experiencia, responsable del mantenimiento de los servicios públicos de la ciudad. Nuestro caso exitoso lleva por nombre Reducción del costo por mantenimiento de zanjas colectoras con rejillas. Iniciamos en febrero y concluimos en octubre del 2017. Descripción, ¿dese llevó a cabo la mejora, Julio? El Departamento es responsable del mantenimiento de los servicios públicos municipales, de las zanjas colectoras y los pozos profundos de la ciudad. En el Departamento laboran 84 empleados quienes se encargan de atender las solicitudes generadas por los más de 100.000 metros lineales de zanja y los 50.000 pozos profundos. La mejora se desarrolla en el proceso del mantenimiento de los sistemas de drenaje pluvial que incluye limpieza o desasuelve de zanja, pozo o caja colectora, reposición de tapa o rejilla y reparación de zanja y pozo colector. Identificación de la problemática, Moisés. En enero del 2017 recibimos un total de 206 solicitudes, de las cuales el 97% fue por el concepto del mantenimiento del sistema del drenaje pluvial. El mantenimiento del sistema es importante ya que debe estar listo para que cumpla la función de desalojo de líquidos, evitando encharcamientos e inundaciones, sobre todo en época de lluvias. ¿Y la problemática, Moisés? Al verificar las solicitudes, detectamos 13 puntos críticos a los cuales ya se les había realizado al menos una reparación durante el 2016, como lo muestra la tabla. Estos representan 34 metros lineales. El número máximo de reparaciones fue de 4 y mínimo de 1. El total de metros lineales reparados fue de 78. El costo de la reparación de una zanja con rejilla es de 8,217. Tomando en cuenta que en el 2016 realizamos un total de 28 reparaciones. En los 13 puntos críticos, el total de estas fue de 230,090. Las reparaciones se deben a que estas se deforman o rompen por el paso vehicular, sobre todo del transporte público. ¿Mejoras implantadas, Jorge? Para resolver el problema del equipo propuso dos soluciones, las cuales fueron analizadas y probadas para conocer su efectividad. La primera fue mover la zanja colectora sobre la misma carpeta asfáltica con el fin de evitar su destrucción. Se hizo una prueba piloto y a los 7 días verificamos que presentaba el mismo problema. Por lo tanto, esta solución no funcionó. En la segunda se decidió meter la zanja colectora hacia el escapa del camión con el fin de protegerla del paso vehicular. Se establecieron dos diseños, una en forma de medio hexágono y la otra en forma de rampa para aprovechar así la infraestructura. ¡Sí funcionó! El proceso para la implementación es el siguiente. Se recibe el reporte, se verifica, se delimita el área y se realiza todo en 48 horas máximo. Impacto o beneficio final de la mejora rápida, Jorge? Se programó la reubicación de 14 zanjas colectoras con rejillas y se realizaron 21, es decir, un 33% más. En metros lineales realizamos un 21% más de lo esperado. El costo unitario por la implementación de la mejora pasó de 8.217 a 10.259 en las de 2 metros y 6.171 para las de 1 metro. El costo total de la reparación de las 14 zanjas sería de 353.124, tomando en cuenta lo invertido en el 2016 más lo proyectado para el 2017, realizando al menos dos reparaciones, siguiendo con el mismo método de trabajo. Observamos un incremento de 20.505 por la implementación de la mejora, pero si comparamos el costo de la reparación de las 14 zanjas con el costo de la reubicación de las mismas, se observa un ahorro de 209.584, es decir, el 146%. Con el ahorro generado reubicamos 7 zanjas más, lo que significó una inversión de 67.688. Estandarización, Julio. Presentamos el resultado a la alta dirección. A partir de la prueba piloto, el coordinador general es el responsable de la verificación y reubicación de los puntos críticos. El coordinador realiza una inspección del lugar y determina la reubicación o no de la zanja. Una vez realizados los trabajos, se da por terminado y se lleva un registro de zanjas reubicadas. Documentamos la mejora en el proceso y elaboramos el indicador de seguimiento. Otras mejoras, Moe. Se incrementó la vida útil de la rejilla de 10 a 15 años. El proceso de desalojo de líquidos es más rápido. Se utiliza el diseño como rampa de acceso para personas con discapacidad. Aplicación a otros procesos, Moe. El nuevo diseño fue adoptado en determinados puntos de la ciudad por la Dirección de Obras Públicas en su proceso de construcción del sistema del drenaje pluvial. Nuestro compromiso es seguir contribuyendo para posicionar a Mérida como un municipio con servicios públicos de calidad y con una infraestructura funcional. ¡Boma! Cuando a Mérida yo fui, a una zanja yo caí. Cuando después me bajé, a un bolsito yo aplasté. ¡Gracias! Nuestro siguiente caso de Short Kaizen es el equipo llamado Rolling Precision. Esta es una empresa llamada Virtus Precision Tube. Fabricantes del sector automotriz, ¿verdad? En particular, como lo dice el nombre de la empresa, se dedican a hacer tubo, tubo de precisión para la industria automotriz. Y el caso es cómo lograr una mejor calibración en el producto terminado del sector industrial. Esperamos que les guste. ¡Buen día! Nosotros somos Rolling Precision y representamos a la empresa Virtus Precision Tube. Virtus es una empresa líder en la manufactura del tubo de cobre. Nuestras dos plantas cuentan con más de 400 empleados en Quintoc, Estados Unidos y Monterrey, México. Realizamos una matriz de evaluación técnica y administrativa obteniendo los siguientes resultados. Nuestras habilidades y competencias nos ayudan a resolver el problema el cual generaba pérdida de tiempo y material en el setup de Rolling. Nuestro proceso se divide en nueve pasos. Horno. Es donde empieza el proceso de fabricación de nuestro tubo de cobre. Milling. Retiramos la oxidación que viene del proceso de fundición. Rolling. Reducimos el bile de un diámetro de 3 a 5 pulgadas a 2 pulgadas y es aquí donde implementamos nuestro Chor Kaisen. Cascada. Reducimos el tubo en tres pasos de 2 pulgadas a 1 pulgada. BNC. Hacemos el proceso de estirado. Fabricamos el tubo liso y el tubo máster para la fabricación del tubo aletado. Nuestros diámetros son de 19 milímetros hasta 5 milímetros. Hila. Cosemos el material sometiéndolo a una inducción magnética lo cual nos permite cambiar sus propiedades mecánicas. IGT. Fabricamos el aletado interno del tubo. TIAC. Fabricamos bobinas hasta una tonelada. Empaque. Preparamos el material para ser enviado al cliente. Los procesos como horno, milling, rolling y cascada son considerados los más críticos y específicamente en rolling es donde se encontraba nuestro cuello de botella y es ahí donde nosotros decidimos hacer nuestro Chor Kaisen. En el 2017, el 24% de nuestros cambios de cono se tuvo que recalibrar, lo cual perdimos 455 minutos que equivalen a 22 toneladas dejando de ganar más de 84 mil pesos. En rolling es donde se realiza la primera reducción de nuestro tubo denominado billet por medio de unos herramientales llamados conos. Estos se encargan de destruir el material reduciendo el diámetro exterior y el espesor de pared. Los herramientales tienen un tiempo de vida de aproximadamente 400 toneladas de tubos producidas. Es por eso que al cumplir este ciclo estos deben de ser cambiados. Estos son los pasos para realizar un cambio de conos y específicamente en el paso 4 es donde vivimos nuestra problemática y es aquí donde implementamos nuestro Chor Kaisen. Pero, ¿en qué consiste la calibración de conos? Esta consiste en ajustar la presión de los tres conos dependiendo de la experiencia y sensibilidad del operador utilizando un gauge para ajustar el diámetro y el espesor de pared. La calibración de conos, al depender específicamente de la experiencia y sensibilidad del operador vimos que teníamos un alto margen de error lo cual implementamos nuestra mejora en el gauge de calibración. Si realizamos una lluvia de ideas lo cual vimos que el gauge de calibración no es lo más óptimo para realizar esta actividad lo cual implementamos nuestra mejora en el gauge de calibración. Diseñamos un gauge siguiendo el principio de un hold tester adaptando el equipo a nuestras necesidades el cual modificamos en el tool room de la planta. Compramos un hold tester y una vez calibrado el equipo de medición lo adaptamos al gauge el cual cuenta con unos ranuras laterales que nos permite que nuestra calibración sea medible. De la misma manera nos apoyamos en un Excel en el cual al ingresar los datos nos arroja el dato de espesor de pared que obtendremos. En el 2018 se empieza a utilizar el nuevo gauge se monitorea durante cinco meses y visualizamos que el tiempo de calibración se redujo en un 40% de 20 minutos a 12 minutos. El impacto proyectado para el 2018 es de más de 38 toneladas por año. ¿Cuánto? Más de 38 toneladas por año. Se modifica la instrucción de trabajo del cerro de rolling así también se ingresa el gauge a la lista de equipo de calibración. A continuación una breve reflexión. Los logros de una organización son el resultado del trabajo en equipo. Al trabajar en equipo logramos metas. Por su atención, gracias. Nuestro siguiente caso viene del sector industrial. Este es de un equipo llamado Poca Rockers de la empresa Conmez. Esta empresa Conmez es del sector de dispositivos médicos. y el caso que nos están o nos van a presentar es la implementación de un sistema de prueba y error también conocidos como Poca Yoke a prueba de errores con el invento o el diseño de una herramienta para un test para hacer pruebas simultáneas en un equipo que ellos tenían en la línea. Entonces es un caso muy interesante. Lo hacen ellos, lo inventan y ahorran tiempo en la línea. Entonces adelante para que vean cómo aplicaron mejoras rápidas en este caso de lo Conmez en Poca Rockers. Buenas tardes. Nosotros somos el equipo de Conmez llamado Los Poca Rockers y venimos a presentarle a nuestro caso exitoso llamado Guía para ensamble de botón Rocker. Conmez es una corporación líder en diseño, manufactura y distribución de equipos y dispositivos médicos. Nuestro caso exitoso llamado Guía para ensamble de botón Rocker. Caso resuelto. Implementación de un sistema de prueba de error en herramienta utilizada para ensamble de botón. ¿Dónde? Línea de Universal donde se fabrican dispositivos para endoscopías. ¿Qué tipo de mejora fue? Mejora la herramienta de troquelado de botón Rocker siendo esta una mejora operacional. Gabriel, nos comenta cómo era la situación antes de la mejora. Claro Isabel, recibimos la queja de clientes informando que el botón Rocker se ha desprendido desde el dispositivo Universal. Encontramos que en la Iperión de 2016 a año 2017 recibimos 11 quejas de clientes de las cuales siete han realizado con roca desprendido o con más funcionamiento. Revisando el proceso si el control de la oportunidad es la herramienta que se utiliza para troquelar con roca en la tablilla. Nuestro proceso de eficiencia y en todos los casos veréis que la falla es el examen. Fíjate que se encontraron dos causas raíces. ¿Y cuáles eran? La primera era que la palanca de apoyo para troquelado podía activarse de forma desalineada y la segunda era que la tablilla se podía colocar por ambos extremos. Por lo cual para encontrar nuestra causa raíz utilizamos el formato Kaizen en el cual especificamos que en área de operación de ruteo de cable y botón Rocker nuestra área de oportunidad era siete quejas de cliente por botón Rocker desprendido. Después utilizamos la herramienta de diagrama de pescado en el cual detectamos no una sino dos causas directas. ¿Cuántas? Dos causas directas. La primera base de botón en posición incorrecta y la segunda botón amarillo mal ensamblado. Para más causas utilizamos una lice de cinco porqués para el cual en el caso de botón Rocker desprendido la coseta que detectamos era base de botón en posición incorrecta. ¿Por qué? Porque se ensamble en posición incorrecta. ¿Por qué? Porque puede ensamblarse en dos posiciones. Por lo cual nuestra causa raíz es botón puede ensamblarse en dos posiciones. Analizando nuestra segunda causa directa con la misma herramienta de cinco porqués encontramos que nuestra causa directa era botón amarillo mal ensamblado. ¿Por qué? Porque se prensó fuera del centro. ¿Por qué? Porque la palanca puede prensar fuera del centro. ¿Por qué? Porque tiene variación en posición de prensado. Por lo cual nuestra causa raíz es la palanca tiene variación en posición de prensado. Después llevamos nuestra causa raíz a una lluvia e idea donde el equipo sugirió varias soluciones como tener estación de subensamble, cambiar la prensa, cambiar el modo de ensamble del botón, cambiar la textura, poner una guía para que no se mueva la palanca. Eligiendo como solución poner una guía para que no se mueva la palanca. Y además la segunda causa raíz a una lluvia e ideas. Nos le dimos incluyó varias soluciones como cambiar la prensa, tener una estación de subensamble, cambiar el modo de ensamble del botón, cambiar la textura, que la guía no permita el mal posicionamiento de base para ensamble del botón. Y nuestra solución fue que la guía no permita el mal posicionamiento de base para ensamble del botón. Implementamos la solución y la documentamos en el formato KS. El impacto real de nuestra mejora fue la siguiente. Se elimina el 100% que cae cliente por el botón rota del producto universal. El costo de la implementación fue de 835 pesos. El ruedo de las mejoras implementadas fue de 6.38 días. El costo de calidad disminuyó de 47.775 pesos a 0 pesos. Las lecciones aprendidas de nuestro proyecto es que trabajando en equipo, escuchando las opiniones de las personas que contribuyen en el proceso y utilizando las herramientas de mejora continua, el objetivo es más fácil de alcanzar. Y nosotros somos los Boca Rockers y por su atención gracias. El siguiente caso es un caso de un equipo nuevamente del Ayuntamiento de Mérida de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Aquí esto parecería pues muy novedoso, ¿no? El equipo se llama Supervisores Nueva Era y dentro de los servicios públicos municipales pues están enfocados a la recolección de residuos sólidos urbanos. Entonces, pues son temas muy de una ciudad, una ciudad donde el mismo personal está en sistemas de mejora continua. Entonces, corresponde al sector también de servicios. Pongan mucha atención porque es un tema pues que no se ve todos los días, ¿no? Temas que tienen que ver con gobierno y además a nivel municipal y servicio. Somos el equipo de mejora Supervisores Nueva Era. Nosotros somos parte de la subdirección de servicios generales y el responsable del sistema de calidad es Luis Jorge Montalvo Duarte. Nuestro caso lleva por título Disminución del tiempo de atención de reportes por el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. Efren, platícanos dónde se desarrolla esta mejora. En el departamento de supervisión y residuos sólidos urbanos somos los responsables de supervisar el servicio de recolección de basura que realizan cuatro empresas de acuerdo al reglamento de limpia y nuestro proceso era el siguiente. Se recepcionaban las quejas, se hacían dos cortes de información a las 7 y a las 12 horas, posteriormente se imprimían los reportes y se turnaba a la empresa recolectora y al supervisor. Esta mejora la realizamos de febrero a abril del 2017 y de la identificación de la problemática, ¿qué nos puedes decir al respecto, Conchi? En la reunión del Comité de Calidad realizada en el pasado mes de enero, el responsable de nuestro departamento presentó el indicador estratégico del proceso de atención de reportes. La meta establecida es de dos días. La gráfica muestra que el cumplimiento del tiempo promesa de atención de mayo a diciembre del 2016 fue del 100% en todos los meses. En base a esto, el Comité solicita disminuir el tiempo de atención del proceso. La mejora regulatoria busca reducir los tiempos y requisitos para los trámites y servicios. Lo primero que hicimos fue determinar el tiempo real de atención de nuestros reportes y era de 31.2 horas, es decir, 1.3 días en promedio y una eficiencia del 47%. Luego, con la herramienta de análisis de flujo de valor, analizamos nuestro proceso para determinar las actividades que agregan valor, las que no agregan valor y las que no agregan valor, pero son necesarias y encontramos 5. En 3 se invierte el 44% del tiempo total, por lo que hicimos ajustes al proceso para disminuir el tiempo de atención a 24 horas. Acerca de las mejoras implantadas, realizamos un análisis, revisamos las opciones para atender los reportes en 24 horas. Efren, platícanos de estas acciones. En cuanto a maquinaria y equipo, hicimos una modificación al sistema integral de información del municipio para que al recepcionar el reporte se envíe de manera simultánea a la empresa recolectora y al departamento. Se crean grupos de WhatsApp para atender los reportes y canalizarlos. ¿Qué más hicimos, Conchi? En lo que se refiere a mano de obra, antes una persona revisaba e imprimía los reportes y tres capturaban su respuesta en el sistema. Ahora, solamente tres personas realizan esto. ¿Cómo quedó un nuevo proceso, Javier? Se elimina la impresión de reportes que se realizaban dos veces al día. Ahora, el supervisor lo recibe vía WhatsApp y este solo acude para entregar al coordinador el informe de supervisión de la área asignada y su respuesta la envía al grupo correspondiente para su captura en el sistema. Pati, platícanos del impacto final de esta mejora. Como resultado de esta modificación encontramos que los 267 reportes atendidos en los meses de marzo y abril fueron resueltos dentro de 24 horas. La media fue de 4.25 y la desviación estándar de 6.29 horas. Asimismo, se redujo el tiempo de atención en un 86%, ya que pasamos de 31.2 a 4.25 horas promedio. La eficiencia pasó del 47% a un 80%. Nos sentimos satisfechos de haber mejorado nuestros tiempos de atención en nuestros procesos, ya que los reportes atienden en el mismo día. Los residuos permanecen menos tiempo en la vía pública y los residuos permanecen menos en la vía pública y impactan los niveles de satisfacción del servicio. Acerca de la estandarización, Conchi, platícanos al respecto. Actualizamos y presentamos al Comité de Calidad el nuevo proceso y el tiempo de garantía para atender al ciudadano, el cual ya está publicado en el catálogo de trámites y servicios de la página web www.merida.gov.mx. Como beneficios adicionales, dejaremos de imprimir más de 20.000 hojas de papel al año. Evitamos el corte de árboles, conservando el oxígeno y la sombra que nos proporcionan, ayudando a combatir el cambio climático. Mejoramos la imagen urbana, incrementamos la satisfacción ciudadana y la confianza en la autoridad municipal. Esto, sumado a las mejoras que están realizando las empresas recolectoras, harán que nuestra ciudad siga siendo ¡Mérida Blanca! Gracias. Nuestro siguiente video, esta es una empresa llamada Dana de México, Corporación en Planta Monterrey. También son del sector automotriz. El equipo se llama Los Únicos. Y el caso es cómo hacer la mejora del posicionamiento correcto de una pieza en un centro de maquinado. Este es del sector industrial. Si usted pertenece a este sector, pues sabrá que es muy competitivo y vean ustedes cómo el personal motivado, capacitado, puede generar mejoras en línea que mejoran la productividad. Entonces, vamos a ver el caso de Los Únicos. Buenas tardes. Nosotros somos Los Únicos y representamos a nuestra empresa Dana Monterrey. Y nuestras actividades fueron definir el proyecto, recopilación de información, diseño de mejora, implementación de mejora, validación de resultados. Nuestro proyecto lo iniciamos en febrero y lo terminamos en abril de este año. Teniendo nuestras juntas una hora por semana. A continuación, les hablaremos un poco de nuestra línea de producción donde hacemos los ejes para camión. Nuestra línea se divide en dos áreas. Soldadura, maquinados. Hoy nos enfocaremos en la operación 150, maquinado de anillo. En esta operación, el operador toma la pieza y hace un callado, un taladrado y un roscado, teniendo como resultado una pieza con calidad. Pero el problema se presenta cuando el operador maquina de manera invertida esa pieza. ¿Cuál es el resultado? Una pieza rechazada, una pieza con el maquinado de anillo corrido. Pero, ¿por qué la máquina de manera invertida? El operador se basa en las muescas y en la tapa para comenzar su operación y como la pieza es casi simétrica, es difícil distinguir un lado del otro. Además, no se cuenta con un pocayoke de orientación. Esto genera paro de línea, retrabajos, acorta la medida de las herramientas y scrap. El año pasado tuvimos una pérdida de $12,644 dólares por ese efecto y el objetivo para este año a partir de mayo es disminuirlo a cero. ¿Y saben qué? Lo estamos dobrando. Como se muestra en la siguiente imagen se realizó un pocayoke físico para evitar que la pieza sea montada al revés tomando el diseño de la tapa. Cuando la pieza es montada correctamente el centro de la tapa queda entre dos postes. Cuando la pieza es montada incorrectamente el centro de la tapa queda sobre dos postes haciendo que la pieza quede levantada. Como se muestra la imagen número uno es la operación antes del pocayoke y en la imagen número dos tenemos la operación con el pocayoke ya implementado. También se aprovechó el programa de palpado antes solamente sacaba los ceros de la pieza ahora también detecta si la pieza está montada correctamente. Si las distancias son correctas el maquinado se realizará. Si las distancias son incorrectas quiere decir que están palpando las muescas y por lo tanto la máquina se detendrá marcando la alarma pieza invertida. A continuación les mostraremos un video de cómo terminó siendo el programa de palpado. Para este video montamos la pieza de manera invertida. Como pueden ver el palpador hace su trabajo y determina el cero de la pieza. Cuando palpan las muescas para la máquina en la pantalla de la máquina se puede apreciar la alarma de pieza invertida haciendo imposible que se siga el maquinado hasta que se corrija esta situación. El año pasado tuvimos 183 piezas con defecto a causa de esto. A partir de marzo de este año cero. Esto nos muestra nuestra mejora en el indicador de calidad. También en Aleamef pasamos a tener 125 puntos de riesgo a tan solo 20 mejorando en la parte de detección y disminuyendo la ocurrencia de este defecto. Esta área no es la única que presenta este tipo de problemáticas. También hay áreas como ese maquinado de abridas que al momento de colocar la pieza de manera invertida se generan este tipo de problemas. Ya se tiene autorizado fabricar un pocayoke físico en el área y se trabajará también en el sistema de palpado para vestir este tipo de detalles. En conclusión en este proyecto aprendimos a sacarle provecho al sistema de medición como es el palpador que antes solo se utilizaba para sacar ceros en la máquina ahora también detecta posibles fallas a la hora de maquinado. También vimos que efectos como este son poco perceptibles porque se retrabajan dentro de la misma línea sin embargo le están costando a la empresa mucho dinero y nos apoyamos todo en base en el AMEF fue de mucha utilidad ya que nos brindó la información de dónde trabajar en nuestro proceso y cómo realizarlo. Con esto paso a paso vamos mejorando ya que en Dana la realidad es nuestro compromiso. Gracias. Algunas conclusiones entonces de este ciclo que hemos dedicado cuatro webinars a la parte de Short Kaizen pues es comunicarles que el sistema de mejoras rápidas pues es un formato para documentar mejoras en general no solamente mejoras pequeñas sino si usted hace un equipo de Six Sigma pues no tiene nada de malo que después lo documente en el formato de mejoras rápidas sobre todo si el sistema de mejoras rápidas usted lo tiene amarrado a un sistema de evaluación de impacto y por lo tanto amarrado a un sistema de reconocimiento al personal por el impacto que le genera la empresa que sería el modelo más japonés. Entonces el sistema de mejoras rápidas se convierte en el origen de la base de datos de todas las mejoras de todo tipo de mejoras que pueda tener una organización y se documenta en dos, tres, hasta un máximo de cinco páginas por mejora y se genera una base de datos que hoy pues con todo el avance tecnológico es muy sencillo y entonces se puede tener buscadores, tags, categorías y demás que nos permiten encontrar todo el capital intelectual, todo el conocimiento generado por todo el personal basado en este sistema de mejoras rápidas repito, no solo como formato sino como una base de datos, un sistema de evaluación y un sistema de reconocimiento. No es un buzón de sugerencias como muchas empresas lo hacen de manera equivocada, el sistema de mejoras rápidas es ante todo el que documenta de manera sencilla mejoras que son muy rápidas pero también es el sistema que nos permite documentar el capital intelectual y el conocimiento de todas las mejoras que se hacen en una organización. Obviamente requiere de capacitación y entrenamiento en el sistema de mejoras rápidas o en los diferentes modelos que la empresa quiere utilizar que como le enseñé al inicio pues hay mucho más de dos o tres formas de hacer mejoras hoy dentro de una organización y todas son igualmente buenas. Habrá que definir depende de lo que usted quiera hacer es el modelo que deba implantar. La que sigue es una pregunta no necesariamente es una pregunta que va a contestar en el poll le agradeceríamos mucho que nos lo conteste en un correo electrónico o directamente en el chat que usted tiene del lado derecho que nos dijera qué otros temas en materia de mejora continua liderazgo planeación estrategia le gustaría que tratáramos en estos webinars para que podamos buscar a los expertos y podamos diseñar y ofrecérselos de manera pública a usted. Escríbanos entonces a comunidad arroba que dicen contéstenos en el chat verdad para que nos ayude a enriquecer este proyecto. Dado que hoy son casos pues salvo que usted tenga alguna pregunta le agradeceremos que nos lo haga directamente a comunidad arroba que dicen ya que no el día de hoy no fue una sesión netamente teórica pero bueno pues estaremos siempre listos para contestar sus preguntas por la atención que han tenido con nosotros muchísimas gracias si tienen preguntas las puede hacer a través de nuestro chat o escribirnos a comunidad arroba que dicen como ya lo mencionamos.